Muchísimas gracias a la Fundación Sky, gracias a este jurado por esta cosa, por creer que en algo de lo que haya podido hacer tenga causa de honor. La mayoría, los jóvenes, se preguntarán qué habrá hecho esta buena mujer, esta señora, que sea causa de honor. Yo también me lo pregunto francamente. Realmente tenía razón Loles, esto da un... ¿Oye? No sé cómo bajarlo un poco, así. Me gustaría más. Bueno, voy a aguantar un poco. Pues yo... ¿Veus? Si no... Ay, señor, no hay aconexement. Mira, a los que se preguntan, eso mismo que me pregunto yo, ¿sabes? He llegado a una conclusión. Sí. ¿Por qué? Pues porque algo tiene el agua cuando la bendicen. Y ya está. Y acaba tú. Bueno, nada. No, 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 tú, que se nos va. Porque además los presentadores y los organizadores de la gala están temblando, porque cuando sale el honor, sale siempre una especie de carcamal. Y se alarga, porque son 50 años, porque si ya no sé cuántos... No, no voy a decir nada de esto. No, no, porque yo he presentado muchas galas y entre bomberos no nos pisemos la manguera. No, 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 ¿sabes? No. Solamente, amigos, solamente decir que... A ver, ¿cómo lo quería decir yo? Casi ya lo han dicho todos. Que nos están dejando con el culo al aire. Quieren hacerlo. Pero yo creo que no lo van a conseguir, porque los políticos, los gobiernos pasan. Pasan. Y nosotros seguiremos siendo actores. Siempre. Hasta después de que nos hayamos ido. Y tendremos siempre la seguridad de que la cultura, en cualquiera de sus ramas, es importante para el crecimiento de un pueblo y para su supervivencia. Sí, señores, somos importantes, somos necesarios. Meteros en la cabeza, los que os queda el testigo. Es una lucha que llevamos desde hace muchos años y que seguiremos luchando. Quiero decir unas palabras, creo que me equivocaré, porque tengo la cabecilla, porque es que estoy rodando una película. García Lorca lo definió muy bien. Decía que un pueblo que no cuida, que no fomenta su teatro, es un pueblo muerto o moribundo. Nosotros no queremos que esto sea así. Vamos a seguir luchando, amigos y compañeros. Y quería, dejadme que no se lo dedique a nadie. Sí, quiero hacer un regalo a nuestros gobernantes, sin señalar a ninguno. Hacer como un cómputo. Ya me gustaría personalizarlo, sí, pero es que se trata de un regalo que pueden compartir. Una cosa muy, muy de mi país. Quiero regalarles desde aquí una buena butifarra y que les aproveche en las vacaciones que pronto tendrán y que espero que sean muy largas. Muchas gracias. Salud. Salud. Salud.